Azul Nasta, Dejón Brisa, Smith, Agustina. Chicas, ¿de qué competencia estuvieron participando? Estuvimos en un interasociaciones, un torneo, que nuestra asociación era un seleccionado de la Asociación Santa Fecina y había chicas de toda la parte de Santa Fe Capital y nosotras de San Carlos y ninguno más, por ejemplo. ¿Dónde se desarrolló? Fue en San Jerónimo y fue el fin de semana pasado, sábado y domingo. ¿Se acuerdan cuántos equipos estuvieron participando, cuántas asociaciones? Eran ocho equipos de mujeres y tres de varones. ¿Cómo fue un poco el desempeño de ustedes? ¿Cómo fueron los partidos a lo largo del fin de semana? El primer día jugamos contra la Cañadense, contra Apsos y el Norte. La semifinal fue contra Rosario, que perdimos 2-1. Y el último día, por tercero y cuarto, que ganamos contra Apsos, 2-0. Y además del tercer puesto en equipo, Agus, ¿vos tenés una premiación individual? Sí, se conformó un equipo ideal sería y yo salí desde acá de una de las puntas. ¿Hace mucho que se vienen preparando? ¿Ya habían tenido entrenamientos y convocatorias previas de cara justamente a este torneo? Venimos entrenando desde el principio de año y entrenamos con este grupo, cuatro entrenamientos tuvimos. Cuatro concentraciones. Estuvieron conformes los profes y demás, es un muy buen puesto el tercer lugar. Sí, el año pasado también habíamos salido tercera. ¿Tienen algún otro torneo a la vista o ahora, en cuanto a la asociación, van a seguir entrenando? Y ahora el fin de semana tenemos un Grand Prix de sub-17 y después está el argentino de sub-17. Bien, nos encontramos ahora con el equipo sub-13, en principio, ¿nombre y apellido? Paulina Benmolar. chicas, ¿qué competencias tuvieron participantes? En un ambiente de asociaciones sub-13, acá en Brooklyn jugamos, en San Carlos. ¿Cómo les fue? Bueno, para definir las zonas jugamos con tres equipos, las Rafaelinas, Cañadense y Noroeste, todos ganamos 3 a 0. En semifinales jugamos contra el Oeste y lo ganamos 2 a 0. En la final jugamos contra Rosario que ganamos 2 a 1. Y ahí obtuvieron el primer cuento. Sí. ¿Qué otras asociaciones y cuántos otros equipos estuvieron participando? De mujeres fueron 8 asociaciones y de varones 3. ¿Cómo estuvo conformado el cuerpo técnico? Porque también, bueno, una profe aquí de San Carlos. Sí, Corina Palacio y Flor que era de banco. ¿Cómo se venían preparando justamente para este Interasociaciones representando a la Asociación Santa Fecina? Sí, tuvimos 7 entrenamientos y una concentración. ¿Van a seguir trabajando con la selección? ¿Saben si tienen previsto algún otro torneo? ¿O van a estar entrenando con sus clubes? Con los clubes. Bueno, y además de haberse consagrado campeonas, ¿también hubo una premiación individual? Sí. Armaron un equipo entre todas las jugadoras de los Inter y salió una de las mejores centrales. ¿Cómo festejaron haber salido campeonas? Saltábamos, cantábamos, por todo el lado nos parábamos. Bueno, al haber sido aquí en San Carlos, los papás pudieron acompañarlas, pudo venir mucha gente. Sí.